Muchas gracias. Bueno, nos fuimos a la pausa hablando de las acciones legales que iniciaría Rocío Oliva contra Ojeda. Ya me mezclo, quién es quién, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Por qué le inicia acciones legales? Le inició. O sea, en realidad le mandó una carta de documento. Tampoco todavía es un juicio. Le mandó una carta de documento por dichos de Verónica en distintas entrevistas que dio. Una muy puntual, una frase muy puntual que especifica la carta de documento es que la citó como gente de M. Eso es lo que le molestó. Y por eso... Es una pavada. No, la carta de documento. Acá estoy hablando Mariana recién en el corte con Verónica. Estoy hablando con ella, le pregunté si está enterada de esto, se ríe, se ríe, ja, 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 ja. Porque dice, primero que a ella no le llegó nada, su nuevo abogado es Bernardo B. Carvarela, tampoco han sido notificados. No, pero la carta fue enviada, por ahí no le llegó todavía a Verónica. Lo que Verónica me dice es que se prepare, porque yo también, ahora, ahora me cansé yo, ¿viste? Cuando dice, ahora me cansé. Ahora sí. Le van a mandar una cautelar para que no se refiera nunca más al hijo, a Dieguito Fernando. Ella lo que dice es que después de todas las cosas que dijo Rocío Oliva de su hijo, recuerda, ¿no? Esa frase que no la vamos a repetir, refiriéndose a Dieguito Fernando. Ay, pero ya fue. Lo mínimo que le puedo decir es que es una M. Bueno, no me lo digas a mí, si querés que oye el número, la llamás y se lo deslizas a ella. ¿Sabés lo que le dijo? Le mando la carta. Le mando la carta. Ya está, abandona el tema. La ponla, tiene una caja. Pero se llama Geraldine, para mí la novedad es que se llama Geraldine. No, ¿qué novedad? Yo no lo sabía. Ahora, lo que es estar aburrido. La verdad que Dubái es lindo, con los shopping que hay, puede ir a recorrer cualquier parte del mundo. Estaba mirando lo que dice la otra y se perdió algunos capítulos porque dijo cosas peores. Sí, es verdad. A mí me llamó la atención eso, no me pareció la peor de las frases. No, por eso. Y ese mes es el que está hablando del tema. Ah, Morla está en Dubái ahora. Claro. Sí, porque estaban haciendo el contrato con el rey de Jovani. Bueno, pero también estaba en Maradona, la quería sacar de la casa ojera. O sea, indudablemente entre los dos se están retroalimentando. Sí, impresionando de alguna manera. Y raro porque ahora ya salió el bailando, o sea, no está tan fuerte. Están felices porque está fuera del bailando. Lo que pasa es que a mí me parece... Pero por eso, le siguen dando temas para parecer. A Rocío y a Diego los une el odio a Ojeda, chicos. Es poca cosa. Entonces, por eso lo alimentan y la congresión. ¿Quién odia Ojeda? Diego odia Ojeda. Diego, pero sirven cuando baila. Cuando está mal con Rocío no la odia, tanto va a la casa, duerme en la siesta, le cuida el nene. Pero Diego es con alianzas, es con aliados. Es con un aliado en contra de alguien. Por lo cual, cuando le conviene. Hay algo peor, Mariana, que la batalla legal que tienen estas dos mujeres y Maradona, que va a suceder en los próximos meses. Que es mucho más fuerte, si se concreta, que la ida y vuelta de cartas de documento, que es, finalmente, Verónica Ojeda aceptaría hacer una entrevista con Jaime Bailey. Esa entrevista mano a mano, que se la vienen proponiendo hace mucho tiempo. Y Verónica postergó por estar en el bailando. Y ahora se va acercando la fecha donde ella viajaría a Miami, haría la nota con Jaime Bailey. Se va ahora a Miami, la semana que viene. Y ahí cuenta todo. Y es la primera etapa. ¿Te acuerdas que yo hace unos meses conté que iba, le ofrecí una hacer un libro? Sí. Bueno, esta es la primera etapa de la Ojeda que se viene de aquí en adelante. Pero pará, si cuenta todo, entonces con Diego todo mal. Digo, hasta acá llegó con Diego. Por las buenas, tampoco consigue nada. No, pero ella siempre trata de salvar la relación con el hijo, que prioriza. Y no, pero se mezcla todo. Digo, es difícil. Ya está todo mezclado, Karina, hace tanto tiempo. Va a entorpecerse. Claro. Pero la verdad que da la sensación de que nada ayuda. Nada. Ni hacer las cosas bien, ni hacerlas mal. Se hacen cosas uno al otro terribles y después parece complicado. Pero nada, pero no solo ella. Rocío Olívaro hace cosas terribles. Maradona, Maradona, Rocío Olívaro. Pero nada es definitivo, Mariana. ¿Con quién estoy? Ah, en comunicación telefónica con el doctor Becar Varela. Bernardo es el abogado de Ojeda. ¿Cómo le va, doctor? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muchas gracias por atendernos. ¿Es verdad que recibieron la carta documento o no han recibido ninguna notificación de parte de Rocío Olívaro? No, no. Hasta donde yo sé no me han recibido nada. No me han comunicado nada. O sea que, bueno, dicen haberla enviado, ¿no? O sea, la mandaron a los medios primero, entonces. Claro, que no suele hacer, Ángela, a veces. ¿Qué pasa, doctor, con el tema de la casa? Porque la amenaza de Maradona de sacarle la casa a Rocío, tenemos entendido que es imposible, es un bien de familia. ¿Pero a ustedes les llegó alguna notificación al respecto? No, no, tampoco. Y no se trata solo de un bien de familia, sino de la titularidad del bien. O sea, al margen del bien de familia. Si la propiedad está a nombre de Verónica, no existe una posibilidad. No, es imposible. ¿Y qué son este tipo de amenazas que hace Maradona? O digamos, ¿ustedes cuando las escuchan, se enteran por los medios o les llega antes? No, por eso, evidentemente, por lo general, siempre hay una posibilidad que por ahí transunta en los medios, pero digo, en la cuestión legal, estamos conversando con los abogados de Maradona para resolver las cuestiones por las cuales, por lo menos, yo fui contratado, que es todo lo relacionado con Diego Fernando, y estamos en conversaciones. Después sí, a veces los clientes tienen una exposición mayor y hay discusiones que tienen. Pero los problemas, en principio, los tratamos de resolver de nuestro lado. ¿Cuánto hace que lo contrató Verónica Ojeda? Porque es raro, usted es un abogado muy reconocido, y pareciera que al haberlo contratado, como que Verónica, digamos, ya asume su lugar en los medios. Como de mayor protagonismo, me parece, también al contratarlo a usted. ¿Qué le dijo cuando lo contrató? ¿Que lo necesitaba? ¿Por qué? No me creo con tanta ascendencia como para que, porque contrate a mí o a otro, pueda tener una mayor participación en esos medios. Me parece que, digo, a mí me contrató para resolver el problema, este, puntual. Sí, pero no es puntual. Y con respecto a ese problema, Bernardo, ¿cómo está la situación? ¿Está pasándole un dinero a Diego Fernando? ¿Cómo está la cuota alimentaria? ¿Cumple con su responsabilidad? Sí, sí, en eso estamos trabajando, y al día de hoy venimos bien, y son conversaciones que, bueno, llevan su tiempo, porque el cliente de Morla, de Matías, de Paz Amaradona, está afuera, y estamos en diario, y bueno, la idea es llegar a un acuerdo, ¿no? Pero aumentó. O sea, todavía no hay un acuerdo. No, no, estamos en conversaciones, ¿no? O sea, que todavía no le pasa un dinero mensualmente. Sí, sí, sí. Sí le pasa, pero no es el que quieren acordar, o sea... No, no, hay ciertas veces que uno tiene que formalizar esas cosas que por ahí se están cumpliendo para evitar en alguna hipótesis de conflicto que puedan existir inculcimientos. Se interrumpa, exacto. Doctor, en las últimas horas Verónica Ojeda tuvo que pagar de su bolsillo una custodia, decidió ponerse un guardaespaldas, me contó el episodio que la siguieron en un auto, quiero saber si también la decisión de contratarlo a usted en las últimas horas fue por este tema, ¿no? El presunto auto que la siguió, digamos, que no está muy claro ese episodio. No, 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 no creo que tenga que ver con eso, no sabía de ese hecho además. Doctor, ¿cuánto finalmente le paga Maradona a Verónica Ojeda como cuota alimentaria? Le doy un dato, usted que es el abogado, lo que está facturando Maradona. Como embajador deportivo de Emiratos Árabes de Dubái, 3 millones de dólares al año. Fue a Túnez a hacer un evento por una gaseosa y por dos días le pagaron 1 millón de dólares. Y ahora, como ayer firmó nuevamente el contrato con el príncipe Ali de Jordania, y si logra su objetivo, que es llegar a la FIFA, le va a pagar 5 millones de dólares. Y si no lo logra, 3 millones de dólares. ¿Cuánto le está pidiendo Rocío? Dos cosas les quiero señalar. Una es una cuestión conceptual, jurídica, que es que los hijos no comparten la fortuna de los padres. La fortuna de los padres se comparte cuando la persona fallece y se produce la herencia. Pero en vida no se comparte la fortuna, sí el límite de una cuota alimentaria fijada por las necesidades del menor. Eso como concepto. Y lo otro que me preguntás, digo, no se puedo comentar porque estamos en medio de una negociación y eso es parte del secreto y lo que a mí no me gusta que se exponga porque hay un menor en el medio y demás, ¿no? No, porque lo que tenía yo entendido es que Maradona hace tres años, o sea, desde que fue ese acuerdo de palabra, nunca más le subió la cuota alimentaria. No, 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 no es así. Hoy en día no es ese el estado en el cual se encuentra, sino ya hubiésemos iniciado otro tipo de acciones. Estamos negociando en buenos términos con la otra parte, ¿no?